hola de nuevo compañeros de youtube bueno un nuevo vídeo vamos a ver ya el penúltimo que hace referencia a los sistemas y en este caso pues vamos a hablar del sistema hidráulico bien entonces como siempre para situarnos un poco en cuanto al overheat panel pues vamos a estar hablando de estas zonas que están enmarcadas en rojo vale entonces esta zona va a ser la entre comillas la normal la normal de trabajo y este es cuando hay algún problema con el sistema hidráulico excepto este trocito ya lo veremos luego cuando hay un problema con el sistema hidráulico acordaros que ya hemos visto toda esta parte que es toda la parte de presurización en aire acondicionado hemos visto toda la parte que correspondía a la electricidad que era toda esta parte eléctrica ahora vemos el hidráulico y como os decía es el último porque el siguiente veremos un poquito de fue el lapo que hemos hablado mucho de ella pero no lo hemos explicado y un poco anti ice y algo que quede coleando por aquí pero bueno vamos a lo que es este entonces este como os he dicho tiene dos en el panel de overheat tiene dos dos partes dos paneles dos subpaneles y uno es el normal el que digamos normal en el que voy a tocar las los switches para hacerlo lo que crea conveniente donde me salen los posibles principales problemas las luces de problemas y este excepto el yo yo de amper ya lo volaremos luego excepto este trocito que está aquí abajo es cuando yo tengo que empezar a trabajar con lo que se llama el sistema digamos de reserva del sistema hidráulico y ya empezó a tener que hacer cosas distintas ya ves que todo está con las con las tapas etc luego lo veremos pero zona complicada zona de problemas importantes zona nota esto es una imagen que contra por el por youtube que creo que es muy básica es muy básica que es lo que es un sistema hidráulico es muy básica aquí tengo yo un depósito que no se ve donde está el fluido es un sistema cerrado en un fluido y aquí hay una bomba lo que hace es presurizar el sistema y entonces a través de un el piloto dice bueno pues esta superficie quiero que suba y toca pues lo que sea columna lo que sea entonces aquí se llama una una válvula de manera que el fluido a presión hidráulico entra por aquí empieza a presionar este pistón hacia aquí y esto sube y entonces el fluido que estaba aquí por un punto vuelve al depósito bien entonces ahora el piloto dice no bueno quiero que esto baje entonces toca él con la columna lo que sea esto actuó pistón y este pistón bueno esta válvula se cierra por aquí lo que hace es el equivalente al revés para entrar por aquí el fluido va a apretar el pistón hacia aquí esto lo bajará y el que había aquí pues coge y se vuelve al recipiente ok básico total pero bueno creo que es una idea así tenemos la idea entonces aquí en la otra que podéis entrar en internet y ver todo el rollo la ley de pascal y toda la historia resumiendo aquí yo aplico una fuerza la que sea y aquí imaginaos que aquí hay un pistón similar a este un pistón que tiene una superficie 1 y este pistón tiene una superficie 5 por la fuerza que hay aquí que se realiza en este pistón es la relación entre superficies 15 este pistón es cinco veces más grande que éste insisto idea muy básica por lo tanto la fuerza que hay aquí es cinco veces lo que yo he creado aquí ok entonces mensaje básico la multiplicación de como como las poleas vamos con la multiplicación de fuerzas es según la proporción que hay entre este pistón y este pistón este cinco veces más que este pues esta fuerza que hay aquí aplicada será cinco veces más que la que yo tengo que aplicar aquí ok a lo que vamos como siempre dos o tres ideas muy muy básicas que luego las desarrollaremos con imágenes etcétera no sistema hidráulico entonces perdonar esta frase tan tan súper básica que puesto que dice actúa para mover todo es decir todo lo que se pueda mover todo lo que sea en superficie estén los flaps todos los es largos los más las superficies por descontado las más importantes las lo que es la superficie el timón de profundidad el timón de dirección los alerones toda esta historia los los reversos de los motores la cabeza de los motores las ruedas el tren de tren de aterrizaje arriba abajo los frenos etcétera todo esto que tal actúa está actuado está actuado dejémoslo así por el sistema hidráulico entonces el sistema hidráulico tiene son tres subsistemas tres sistemas transformados tres sistemas el a y el b que se en algún caso se respaldan y en alguno se complementan lo veremos y como siempre el standby el de reserva que está ahí pendiente para cuando falle el a o falle el b o falle en ambos ok bien esto es un esquema que hemos ido viendo en todos los sistemas hasta ahora en este por la importancia que tiene no es un sistema y el standby sino la ley y el standby ok entonces dentro del sistema hidráulico hay lo básico primero el depósito que tiene un fluido del sistema hidráulico estés depósitos tienen que están presurizados por glitter pongo esto un poco para decir bueno el sistema bleder que ya es en su tiempo hablamos de él y lo estudiamos y tal aparte de dar bleter a la presurización aire acondicionado pericle en los antiguos y tal daba daba bleder al sistema hidráulico para presurizar los depósitos acordáis pues aquí está es decir interviene en y luego es que hay como dos presurizaciones una que es desde el depósito a las bombas las que trabajan en el sistema hidráulico son unas bombas no pues hay una presurización desde el depósito hasta las bombas para que llegue en el fluido correctamente a las bombas ok y esto está pulsado el vídeo del vídeo y dos ya las bombas son las que presurizan el todo el sistema hidráulico no entonces las bombas pueden son hay de dos de dos de dos tipos bombas accionadas por el motor motor 1 y motor y motor 2 parecido a lo que vimos con el sistema eléctrico había un sistema luego lo veremos que un sistema accionado entre comillas poner la rotación del motor y que servía para para generar electricidad muy bien pues entonces hay unas bombas que están son solidarias con el eje del motor a través de una caja de cambios que la porque en el fondo las bombas son son unas palas que giran unas palas que giran que rotan por lo tanto estás y entonces la rotación del eje del motor a través de esa caja de cambio etcétera y que uniformiza la salida y genera tenemos son las bombas ligadas al motor y son las np y pongo esto porque si leéis la documentación habla mucho las seglas de pp y entonces hay otras bombas para el mismo sistema un mismo sistema tendrá esta bomba y tendrá esta bomba que en vez de ser el motor un movido por el propio motor del avión pues un motor movido por un sistema eléctrico que son las electric motor m tp ok entonces estas son las que coexisten y conviven en cada uno de los sistemas excepto en este pero sin entrar en detalle dos tipos de bombas por lo tanto igual que aquí hemos dicho que el sistema bleter aparece como protagonista para presurizar el depósito aquí la idea que quería transmitir es un poco que aparecen 22 sistemas que hemos estudiado que afectan al sistema aerólico el motor para como sistema el motor afecta al sistema hidráulico y luego la parte eléctrica del sistema eléctrico que también afecta al sistema hidráulico lo veremos con un poquitito más de edad esta es la imagen aquí tenemos en el panel pues los los switches que luego veremos ok y simplemente un poco era decir bien aquí vemos que hay el sistema a y sistema b y en cada sistema como hemos dicho tenemos un interruptor para la bomba la rp la que viene la que viene de la que está en el motor y tengo un interruptor para el motor de la bomba eléctrico ok ping 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 muy bien entonces aquí tenemos el motor y el motor lo he puesto en amarillo un poco como referencia os acordáis la el sistema eléctrico que aquí había un equipo solidario adosado al motor que al girar el eje del motor giraba tal tal general electricidad que era el ideje y el ideje y el ideje es este es este este es el motor estamos hablando del motor o toda la dije y generaba la corriente os acordáis el tránsito por nosotros estos estos tránsito es son los que alimentan la corriente a esta bomba y esta bomba a las bombas eléctricas y luego tenemos aquí la propia bomba del motor generada por o sea accionada por la rotación del eje del motor que la veis aquí la hidráulica es esta es esta por lo tanto aquí tenemos las dos fue las dos fuentes digamos de potencia que van a permitir que funcionen las bombas entonces detalle bomba edp bomba de motor del motor 1 muy bien para el sistema motor 2 que no lo vemos tendrá su bomba de motor para el sistema b aquí la tenéis bien pues fijaros que aquí no pone el ec 1 pone elect 2 entonces es el tema de seguridad es decir la el motor la bomba del motor eléctrico del sistema a recibe la electricidad no del transfer 1 sino del transfer bus 2 si cae el motor 1 si cae el motor 1 caería la bomba del motor 1 caería el eléctrico 1 caería el eléctrico 1 es decir me quedaría sin sistema a me quedaría sin el sistema hidráulico a entonces lo que hacen es el cruzado de siempre si el motor me si en el sistema esta me está siendo gestionada por el motor a y la parte eléctrica está siendo gestionada por la electricidad que me da el motor de el motor 2 perdón por lo tanto si me cae el 1 me caerá esta bomba pero ésta seguirá funcionando porque viene del motor 2 ok el cruzado el cruzado de seguridad entonces dos o tres conceptos que como veremos en los gráficos pues para para uniformar terminología nomenclatura y así no será más fácil entenderlos las figuras los esquemas que vienen después primero vamos a las superficies del avión que su precio sea él las define como veréis que siempre sale en la documentación flight control cuando él dice flight control se está refiriendo a lo que son las superficies principales las primarias que también las llamas primarias lógicamente las paramedes son los alerones el timón de cola o timón de dirección el rudder y sin pronunciar rudera secas tal cual se lee que hablaremos mucho de él del rudder y tenemos los timones de profundidad elevators en inglés entonces estos son los flight control que al leer esto habéis de asumir que está hablando de las de las de las de las superficies principales de control de vuelo ok pim 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 ya está entonces a las y a las otras las llamadas las secundarias la secundaria ok entonces cuáles hay pues los flaps bueno perdón entonces en las secundarias hay dos hay el te veis que pone te y el l y sale constantemente te es trailing edge es decir el eje posterior leading bueno tengo que escribir leading edge que es el eje anterior del ala entonces dicho esto las superficies secundarias cual que hay es o pueden estar en el eje anterior del ala el e leading edge o pueden estar en el eje post lo llaman eje en la parte posterior del ala trailing edge o puede estar sobre el ala ok bien entonces los flaps de toda la vida tenemos los flaps en la parte posterior al ala eso es que hacemos la foto cuando vamos por la ventanilla y vemos que se mueven y en la parte delantera tenemos los leading edge flaps y en la parte delantera tenemos los leading edge slats es decir parte delantera leading edge flaps y slats y siempre van junto porque el concepto es los que están delante de él en la parte anterior del ala posterior siempre sólo hay uno trailing edge flaps y luego sobre el ala tenemos los spoilers los los speed breaks o como lo queráis llamar en la palanquita se llama speed break y entonces distingue dos los de vuelo y los de tierra sabéis que la palanquita cuando estoy volando pues yo activo los speed break y llega hasta un punto hasta un punto lo que quiere decir que yo estoy activando el freno y se están activando subiendo los spoilers flight durante el vuelo que hay cuatro en cada en cada ala entonces ya cuando voy a aterrizar y armó el speed break cuando toca tierra se van a levantar los fly spoilers y se van a levantar los ground spoilers aquí todos ok vale los cuatro en un ala más los otros dos y entonces veis que aquí distingue los spoilers fly en los spoilers grow desde el punto de vista del sistema hidráulico ya está esto listo otro concepto que aparece es el job damper de odamper es fundamental porque claro esta superficie es una señora superficie es una señora superficie y entonces para gestionar los los problemas lo que llaman por ejemplo el el giro el giro coordinado el lo que llaman el el da 8 el holandés el bamboleo el roll holandés el touch roll que es que el avión cuando empieza a girar te puede bambolear un poco etcétera bueno todo lo que es para para optimizar la gestión del del rudder como si fuera un piloto automático para entendernos es el yao tamper yao que yao que es nosotros lo llamamos guineada el rudder hace guiña hace que el avión gire sobre un eje vertical y gire no en el plano horizontal pues esto es yao y damper pues amortiguación como lo es decir resumiendo el rudder va totalmente ligado siempre que lo lo veréis al yao tamper y luego ya el último concepto que sale por ahí es el auto slat estamos hablando de los slats los slats son van ligados a los flaps son los que hacen que la la tome una forma que eso se sustente más y a medida que nosotros vamos trabajando y poniendo el siguiente el tipo de flaps que queremos 125 etcétera etcétera pues los los slats se van acomodando y se van desplegando o se van totalmente desplegando y luego lo veremos pero en el caso de que llevemos una sobre todo en el en el despliegue y el aterrizaje ya estemos con 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 flaps bajos menor de 5 y que quiere decir que están extendidos pero no están totalmente extendidos y el avión empieza a entrar con un ángulo con un agua un ángulo de ataque que que sea malo es decir que que lleve aún a una pérdida antes de empezar a tocar y que vibre la columna del motor y hay del del piloto y toda la historia está de forma automática los slats pasan de estar extendidos a estar totalmente extendidos aunque este es el concepto del auto slat yo creo que ya está y entonces bueno y aquí me olvidaba en la señalita esta que hay aquí en el panel que está en el en el del piloto me está indicando cómo está trabajando el yaudamper bueno pues aquí tenemos la imagen esta imagen es la de la del manual porque yo creo que es bastante clara y vamos a verla como siempre como un diagrama de bloques no vamos a entrar en el súper detalle que hay hay más paréntesis hay más de diagramas que para cada una de 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 pues los los controladores de principales de vuelo lo que sean tal tal pues lo explica hace como un zoom a esta zona y entonces lo explica muchísimo más con detalle pero nos quedaremos aquí entonces lo primero que vemos es sistema en rojo sistema b en verde y el sistema standby el de reserva en azul perfecto entonces tienen vemos que cada uno de ellos tiene un depósito donde está el el fluido son sus sistemas cerrados donde está el fluido aquí aquí y entonces y vemos que hay las válvulas esta válvula como siempre en los diagramas de el primer que acompañan es motor el motor del avión y esta m es de motor electric que decíamos decir la válvula eléctrica la válvula acción motor accionado de forma eléctrica vamos con detallito bien y entonces ya luego aquí tenemos todas lo que son las superficies que ya lo veremos luego primero el depósito tiene que estar personalizado no tanto cuando está en tierra sino sobre todo cuando está en el porcentaje a la propia persona atmosférica ya luego no podría personalizar sino cuando está en altitudes altas y entonces tenemos el glitter que decíamos antes entra por aquí aunque entra por aquí me presuriza este depósito el brillante entra por aquí de presuriza el depósito ve y el depósito ve tiene una conexión con el stand by system con el depósito del del stand by y presuriza también así está bastante bien entonces esta presurización es necesaria porque el líquido que tiene que llegar el fluido que tiene que llegar a las a las bombas tiene que llegar por presión si no empiezan tienes cavitaciones que es aquello que se forman como las líceas de los barcos se generan bombos de burbujas de aire si no posee el fluido se cambia su viscosidad ese resumen tiene que llegar es la primera presurización que hay para que el fluido llegue correctamente a las bombas y luego estas bombas son las que presurizan el fluido que van a las superficies que tienen que mover ok entonces lo primero que es más más evidente las superficies que quedamos lo que él llama flight control que son las primarias las las importantes las principales las tenemos aquí el rudder los alerones y los y el timón de profundidad entonces éstas están llevados al unísono por el a y el b y si cae uno el otro es capaz de manejarlas correctamente perfecto entonces hay otras ya que las tiene las tiene hola o el b o por ejemplo los spoilers sabéis que hemos dicho que eran cuatro por por ala pues bueno pues éste lleva dos de un ala y dos del otro y éste lleva las otras dos que quedan de un ala y los otros dos spoilers que queda el otro por ejemplo lo va haciendo así spoilers de ground veis por eso hablábamos antes ground spoilers aquí los tienes fly spoilers los otros están aquí autopiló el piloto automático el a aquí el b los frenos los breaks y los tenemos unos los trailing edge flaps los te por eso hemos estado hablando antes de que eran los dos te los tenemos aquí en los leading edge flaps and slats están aquí vale entonces ya tenemos media unidad general e 2 falla en la o falla el b o fallan ambos aparece el sistema standby pero fijaros una cosa el sistema standby que cubre los reversos los reversos de los motores que antes no me olvidaba mencionar los reversos de los motores fundamental que cubre el rudder y al decir el rudder quiere decir el rudder del java damper está por aquí en toda la función esto va a íntimamente siempre están ligados vale el rudder del java damper y que me cubre más los leading edge los flaps y los slats ok porque no me cubre esto porque no me cubre esto porque caiga este este o caigan caigan ambos con la propia palanca o los cuernos de dirección de forma mecánica se pueden manejar cuesta más pero se puede manejar el rudder es el que necesita soporte si cae este aparece el standby system si cae este aparece el standby si caen los dos por descontado para hacer este sistema el rudder que es la superficie más 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 que tiene más superficie y por lo tanto necesita una una gestión ayudada por entonces como hemos visto antes para el sistema para el sistema tenemos las dos interruptores estos que me van a manejar esto y esto ya veremos cómo y para el sistema b los dos que tenemos estos muy bien y quién maneja el sistema de reserva sistema de reserva tiene cuatro formas de activarse cuatro dos manuales y dos automáticas las manuales pues ya lo vemos aquí levanto yo la caperuza de esta de flight ves lo que decía flight control cuando leo esto sé que estoy hablando de este de este y de este de estos tres levanto la caperuza lo pongo en rudder entonces ya se desencadena unas cosas ya luego lo veremos que ya este toma entra en acción o bien no hablamos de los tres principales sino que estamos hablando de los flaps pues levantó esta caperuza pongo el interruptor en armado armado que decir que esto va a funcionar y a través de este interruptor subiéndolo bajando subo bajo los flaps etc ya lo veremos también un poquitito entonces estas son las dos formas manuales manuales que tengo yo de activar el sistema standby las dos automáticas pues bueno cuando estoy despegando y aderrizando cuando él detecta que hay un fallo aquí pues no se va con tonterías y entonces asume el control en general hay un momento en que tú manualmente da igual o bien lo que llaman la lucha del control del router si él detecta que el sistema A está manejando el router de una manera y el sistema B quiere manejar el router de otra manera entonces él sabe que ahí está habiendo un problema entonces desconecta y entonces él asume y activa el standby estas son las dos formas automáticas que tiene de activarse el standby las dos manuales y las dos automáticas por un problema del router por aquí y por aquí o bien que estamos saliendo o llegando despegando y aterrizando y entonces tenemos se lanza automáticamente y esto sale en el colandar por eso está este slide exclusivo para ello hablamos de las de las bombas de motor del motor que están accionadas por el motor del avión entonces como os he comentado antes hay dos hay dos zonas desde que el líquido llega a la bomba y la bomba genera presión en el líquido y aparece y el líquido ya va por aquí presurizado pero entonces bien de aquí a aquí de aquí es decir esto siempre está girando porque cuando el motor gira claro esto siempre está girando entonces para cerrar el líquido que el fluido que va de aquí a la bomba que pintado yo he pintado está este rombo que quiere decir ahí hay una bomba que se activa cuando yo activo el interruptor de fuego en file cuando activo el interruptor de fuego es cuando aquí ya corta el fluido de aquí a la bomba que no es esto entonces ahora esta que es entonces esta es aquí es esta bomba que está a la salida bomba perdón la válvula que está a la salida de la bomba a la salida de la bomba y que sale aquí el líquido presurizado si yo esta la pongo en off no tendré el líquido el fluido presurizado y si la pongo en on pues el líquido que circula a todo el sistema hidráulico que viene por detrás estará presurizado porque esto está en on bien hasta aquí no tiene historia la historia viene en que como si la pongo en off como corta el señor este esta presión que viene de la válvula de la bomba al fluido como lo corta pues esta válvula es una válvula actuada por solenoide resumen si yo creo que actúe pongo electricidad el solenoide que tiene electricidad genera un campo magnético pum y aparece una válvula que cierra por lo tanto el solenoide esta válvula tiene que tener electricidad tiene que estar activa y en ese momento se cierra si lo pongo en off se cierra entonces que ocurre si yo quiero que siempre esté cerrado cuando apago el avión y lo dejo en off y hasta que el motor se ponga en marcha y lo dejo en off este solenoide está actuando y no tiene sentido que esté actuando porque si el motor no gira aquí no hay más historia no gira la bomba no funciona pues no hay no hay más historia entonces veréis que cuando vamos a colandar siempre cuando yo apago los motores esto se deja en on porque porque ya digamos la válvula ya es el propio motor del avión si no gira aquí no hay no hay historias por lo tanto se deja en on lo veréis en on de aquí el detalle de lo que estamos hablando vale y ya que estamos en ellas por problemas que pueden haber con este es el sistema digamos la parte normal que problemas pueden haber pues pueden haber problemas de presión en cada una de las válvulas de las bombas en cada una de las bombas en la salida hay unos sensores detectan presión presión baja se enciende esto más el master caution y toda la historia la presión baja puede ser o porque o porque la propia bomba funcione mal o porque haya habido una pérdida del fluido en el sistema entonces en el manual veréis que según si la pérdida del fluido viene está en el sistema A o en el sistema B si el sistema B el depósito queda totalmente vaciado si está si la pérdida es por el sistema hidráulico queda totalmente vaciado y si está por el sistema A si va por está perdiendo por esta zona queda pichy pichy le queda un poco que puede hacer funcionar la bomba eléctrica pero si pierde por la bomba eléctrica por el sub circuito también queda totalmente vaciado por lo tanto la la baja presión nos puede venir por el funcionamiento de la bomba o porque se ha perdido el fluido bien y entonces sólo sólo para las bombas de motor eléctrico hay este aviso de overheat sobre el calentamiento ok vale como se refrigeran y lo y lubrifica pero como se refrigeran cada una de estas cuatro bombas pues una parte del del fluido hidráulico un poquito se recoge a la salida de la bomba pum y se realimenta a la bomba y pasa por la bomba y de alguna forma la 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 enfría entre comillas enfriar el líquido tiene que estar frío el del fluido por lo tanto dónde se enfría pues con un intercambiador de calor que está en el tanque de fuel del ala digamos el intercambiador de calor la parte fría que va a enfriar este este trocito este poquito de fluido está en es el fuel el fuel que está en el ala parte del sistema en el ala uno tanque uno tanque dos ya está entonces a pesar de esto a pesar de esto como estamos hablando de unos motores que están con electricidad alimentados por electricidad se pueden sobrecalentar uno el motor propio motor dos el circuito el 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 fluido que le llega para reflejarlo por lo mejor por la razón que sea a lo mejor le llega a caliente no llega a frío pues también entonces ocurra una cosa o la otra tenemos la el overheat que se enciende entonces como las válvulas como las bombas perdón siempre como las bombas de de motor están asociadas al motor no tienen parte eléctrica simplemente es la la caja de cambios etc. pues no tiene no tiene mucho sentido por la probabilidad de que se calienten de que apareciera esto vale por lo tanto el overheat sabemos por qué sólo el overheat está para las bombas eléctricas y la presión baja sabemos que está correspondiente a cada una de las de las bombas ya está este tema ya está hecho qué otros indicadores hay pues en el en el en la pantalla la lower la de abajo tenemos la cantidad para cada para cada sistema 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 hidráulico tenemos la cantidad en porcentaje del total y tenemos la presión la presión tiene que ser pues esto unos 3.000 3.000 p6 el me olvidé de decirlo los depósitos los depósitos del sistema están en la digamos en la bodega donde se se recoge la el tren principal el tren del las ruedas del tren del tren de aterrizaje ahí están el depósito ves es bastante más grande que el depósito del a y también me olvidé decirlo que las bombas lógicamente la bomba accionada por el motor es bastante más 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 potente que la bomba accionada por el motor eléctrico bastante más que decir pues cuatro veces más entonces la presión siempre es la misma más o menos la misma entonces lo que cambia entre una bomba operada por el motor del avión y la bomba operada por un motor eléctrico es que la bomba operada por el motor del avión es capaz de dar un caudal por minuto unos galones por minuto unos litros por minuto que son cuatro veces superior al que me puede dar la bomba eléctrica vale entonces me había olvidado cierro paréntesis entonces la presión esa presión lógicamente como sólo hablo del sistema la bomba o ve pues será el promedio de la bomba edp accionada por el motor o la bomba accionada por el eléctrica vale bien esta pantalla aparece si pulsáis el botoncito sis que está así sis sistema sistema ok y luego también no tiene tiene que ver pero pero un poquito lejano lateral tenemos en él en él también en él en el panel de mando tenemos la presión que tienen los frenos ok entonces si yo pongo los frenos tengo antes que asegurarme que la presión del sistema hidráulico para los frenos sea la correcta en esta zona los 3000 ok porque si no si tengo un problema los frenos no me van a funcionar como os dicho sistema standby lo tenemos aquí el sistema de reserva azulito hemos visto también lo hemos adelantado que se activa de forma manual tocando las caperuzas estas levantando las tapas de los flight control o bien de los alternate flaps ok entonces en este caso supone simplemente es un poco por repasar lo que hemos visto antes supone que el sistema ha caído supone que el sistema ha caído el sistema ha caído ha sido funcionando me he olvidado una cosa luego lo luego cuento luego tiro para atrás y lo cuento el sistema B sigue funcionando y ya está y entonces ha detectado que pasa algo entonces yo en este caso de forma manual en el caso del flight control lo pongo en standby rudder ya lo tengo aquí entonces se enciende esta lucecita aquí siempre siempre que esto empecé a funcionar y se active la válvula del rudder esto se pondrá en on entonces lo que hace esto es estoy hablando de los tres de las tres superficies principales cuando cuando hago esto lo primero que hace es anular anular dentro del sistema porque estamos en el sistema A podría ser el B también en el sistema anula cierra la válvula que me da el sistema la parte hidráulica a estas tres superficies ¿por qué? porque está funcionando nada más me lo podía bloquear me podía bloquear esta superficie entonces lo primero que hace es cerrar la válvula que me da hidráulico a estas tres superficies y luego ya desencadena activa el motor del standby como estamos hablando del rudder activa la válvula deja abre la válvula del rudder y ya ya estamos hablando del rudder y el yaw damper muy bien si fueran los flaps estamos hablando ya de otra cosa por los flaps a la que pongo en arm lo que hace es quitar igual que antes quitar la eliminar la entrada del fluido que iba a por los a por los a por los a por los flaps al leading edge que pone aquí y actúa actúa ya inicia la el motor y ya está ya estamos con la por aquí tiene la salida y siempre en un caso como otro en un caso como otro siempre va actuar sobre la reversa de los motores siempre va a a dar presión hidráulica a la resa de los motores entonces este como esquema general y ya está entonces tiene un momentito un paro un segundito para ponerme en un slide que me olvida una cosa bueno ya está en el slide lo que me había olvidado es esto de aquí que también sale en la documentación entonces si lo lees pues lo hemos comentado y os hará más fácil entenderlo que es el PTU que es el power transfer unit que hace esto esto es ocurre en que estamos hablando de los de los leading edge flaps and slats ok en el caso de que la sistema B que es el que maneja esto veis sistema E maneja esto en el caso de que la válvula de motor la válvula de motor falle quiere decir esto clic 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 falla aquí hay un sensor falla pum 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 hace que esta válvula que siempre está cerrada que va a pasar si falla la válvula la 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 bomba accionada por el motor eléctrico no va a ser capaz de en la velocidad que corre mover los los leading edge con la velocidad que corresponde la que toca porque la potente era esta y esta pobrecita no puede y entonces lo que hay que es ayudarla entonces como la ayudamos pues coge abre esto entonces el fluido que está aquí en el sistema viene aquí y empieza a actuar sobre esta sobre esta bomba adicional ok entonces esta bomba adicional lo que va a hacer es ayudar a la bomba de motor y entonces la bomba de motor eléctrico de motor eléctrico de motor eléctrico entre la bomba de motor eléctrico y este ayuda adicional pues va a manejar los slats a la velocidad que que corresponde entonces algo similar que no está dibujado aquí ocurre con y está escrito que es la en vez de la autosla total power transfer unit es landing gear transfer unit es para las el tren en el caso de que el la bomba la bomba de motor deje de funcionar la bomba eléctrica no va a ser capaz de moverlas a la velocidad que toca y entonces aparece una función parecida a la que hemos estado comentando para ayudar a la bomba eléctrica a mover las ruedas con la con la velocidad que toca ok bueno volvemos a a donde estábamos estábamos aquí y paso a la siguiente entonces que nos queda ya nada no nos queda nada eh fly control hemos visto ya las las tapitas estas las caperuzas y entonces cuando sale aquí baja presión esto quiere decir que la fluido el fluido que llega al fly control aquellas tres superficies tiene una presión baja ok spoiler no hemos hablado de spoiler porque el spoiler puede estar en on que es como toca y en off pero es un tema de mantenimiento eh se utiliza lo de mantenimiento por lo tanto no hemos hablado hemos hablado de este este el alternate flaps ok este ya lo hemos dicho eh el entonces el interruptor en off pues no no funciona y en on lo activamos una cosa es que quiero que se active y luego que se active y desaparezca esta luz entonces cuando hacemos el el colandar veréis que está esta luz y entonces lo digo sobre todo para los que empecéis y no os volváis locos si le estáis dando on y no desaparece esta luz la lucecita de la del mensaje quiere decir que no habéis no habéis inicializado los los inerciales ok esto cuando empiezas se acostumbra a pasar vas rápido pum 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 te metes aquí no inicialices por ahí arriba los iniciales que están ahí arriba pum ya esto le estás dando on y esto sigue encendido vale ya está eh y luego aquí tenemos ya las otras que perdón aquí arriba siguiendo secuencialmente aquí arriba es las luces de problema que corresponden al sistema standby simplemente son del standby pues standby no nos queda problema sino que me dice si nos dice que ya se ha activado aquella aquella válvula que habíamos dicho para tal baja cantidad en el sistema standby y baja presión en el sistema standby no tiene más historia estas auto slat ha fallado ya lo hemos comentado antes vale agua alto ángulo de ataque alto pérdida se desplegan ya en su totalidad totalmente desplegados speed trim y match trim es decir para velocidad es decir cuando llega al match él va a hacer un trim adicional a estas velocidades altas y cuando se están en velocidades que no son tan altas pero tengo el centro de gravedad no tengo el autopiloto todo esto lo pone en mano no tengo el autopilot y ahí el centro de gravedad estás en ningún sitio tiene poco medida de tal entonces ayuda a que el vuelo pues sea más más correcto y las superficies puedan trabajar mejor ya está entonces el feel deep press feel es de sentir ¿no? entonces lo que hace es este sistema lo que hace es de forma simula las condiciones aerodinámicas que hay ahí fuera y las refleja en la en la columna en la columna que lleva el piloto entonces cuando el piloto mueves la columna o mueves los los conos y tal notas una resistencia y esa resistencia que teóricamente bueno realmente es proporcional a lo que hay ahí fuera a como tal pues la genera la genera este sistema entonces entonces si el que toma datos del del hidro del A del B etc. un montón de cosas entonces a la que este sistema falla pues se me enciende se me enciende esta luz entonces un ahora vamos a dar la vuelta ya hemos terminado con el sistema hidráulico y ahora vamos a a a tirar para atrás y decir que hemos visto y vamos a verlo desde otro punto de vista o sea siempre hemos visto en concreto el breeder pues sus palanquitas etc. el eléctrico sus palanquitas el hidráulico sus palanquitas entonces a mí me que no está por internet y no entiendo por qué porque yo creo que es muy que es muy interesante darle la vuelta y vamos a poner un poquito de foco y vamos a ver a verlo en su conjunto es decir quienes generan las cosas quienes dan quienes dan power quienes quienes generan las cosas y cuando toco yo una palanca pues tener una idea clara de que estoy tocando de que estoy haciendo y este es el el esquema global quienes son no hablo ya de quienes son los los importantes los importantes es el motor y la APO que por cierto la APO la hemos mencionado mil veces y nunca hemos hablado de ella en el siguiente hablaremos un poquitito de ella ok es en el fondo intuyo que todos lo sabéis quizá por eso no no ni me he dado cuenta de que no habíamos hablado de ella vale es una pequeña turbina y punto entonces el motor que en que actúa el motor o da potencia a que sistemas pues el motor hemos visto que tenía en las etapas de la compresión del motor de compresión la 5 y la 9 si no recuerdo mal teníamos la salida del blitter genera el motor genera blitter por lo tanto el motor es un elemento y tocando yo aquí tengo las palanquitas del blitter os acordáis los engine y la APO tocando solo he marcado un lado del motor para que no quedara esto hecho un lío tocando esta palanquita lo único que estamos haciendo era que el blitter que el permitir que el motor el blitter que se toma el motor se introdujera en el sistema blitter ok por lo tanto cuando toquemos esta palanquita mentalmente vemos el motor y vemos esto sistema eléctrico vimos que en el motor había un un cacharrín un equipo que se llamaba IDG que lo que hacía era que aprovechar la rotación del motor para generar electricidad muy bien pues para que esta electricidad entre en el sistema AC transfer bus 1 AC transfer bus 2 es decir entre en el sistema eléctrico en la electricidad generada por el motor entre el sistema eléctrico teníamos esta palanquita por lo tanto cuando toquemos esta palanquita en el sistema eléctrico estamos podemos pensar la imagen de que estamos activando estamos permitiendo que esto pase ok y seguimos con el motor y lo acabamos de ver en el motor hay otro otro cacharrín que que es la bomba la bomba del sistema hidráulico accionada por el motor del avión ok que está allí por lo tanto me genera no es que genere si bueno me genera la presión del sistema hidráulico a través de esta bomba entonces cuando yo toque esta palanquita estoy tocando la bomba que está aquí dentro ok entonces engine 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 pero por descontado yo puedo estar los motores funcionando y por lo tanto esto activo esto activo pero yo el líder lo cierro o sea totalmente independientes uno de otro pero yo creo que vale la pena pues recapitular y verlo al revés ¿eh? verlo como lo estamos viendo ahora lo mismo con la APU la APU donde donde actúa la APU me daba pleader os acordáis y lo activaba yo con esta palanquita y la APU esto lo añadió yo él hace PowerSource sí sí PowerSource lo he añadido yo y intento un poco indicar que también me genera electricidad y la electricidad os acordabais la pasaba yo al AC Transfer 1 o al AC Transfer Bus 2 tocando esta palanquita y esta palanquita ok entonces cuando las toque sé que estoy tocando la parte de generación de corriente del APU lo mismo generación de tal y ya está entonces esto luego ya se puede se puede tirar más para adelante porque todo lo que es la parte eléctrica ya hemos visto que sirve para para gestionar el motor eléctrico del sistema hidráulico podríamos haber añadido una flechita que fuera de aquí aquí pero bueno para no liar esto y no fuera una tela araña pues nos quedamos aquí los tres sistemas los dos agentes recordad que el APU puede funciona en vuelo funciona en vuelo funciona en vuelo funciona en vuelo entonces los dos agentes importantes son estos y cada cosa que toco tenéis la imagen de que es lo que estoy tocando bien yo creo que con esto cerramos bastante bastante el tema entonces que hemos visto acabamos de ver acabamos de ver sistema hidráulico aquí y aquí hemos visto sistema eléctrico hemos visto sistema de presurización aire acondicionado y bliter pues ya está que nos queda pues nada tres tonterías el fuel APU que desarrollaremos un poquitito y si queréis el anti el anti el anti entonces esto da igual no vale la pena luego lo hagamos y ya está ya hemos visto todo el hit panel por lo tanto ya estamos preparados para empezar con el colandar sabiendo lo que lo que tocamos cada vez que tocamos una cosa nos será más fácil explicarlo documentación y aquí ya acabamos documentación tenemos he añadido esta es decir como siempre el fcom2 v2 el volumen 2 la parte hidráulica es todo el capítulo 13 todo el capítulo 13 pero si si queréis un poco ver los controles de vuelo las superficies que hemos hablado y la relaciona porque las va contando dice bueno y esto funciona porque y dice ver hidráulico pero te cuenta un poco por encima te pone algún alguna imagen etcétera entonces yo creo que que se complementan muy bien la parte de fly control que es que es esto no son muchas páginas y la parte hidráulica muy bien pues ya hemos terminado entonces como os decía en el siguiente en el siguiente prepararé el las cuatro las mistelares estas que hemos dicho del fuel del apu y alguna cosita más que que se ha quedado en el tintero y ya luego empezaremos el colandar el colandar los lo adelanto iremos más rápido haciendo el colandar que si hubiéramos empezado desde desde cero porque ya las cosas están muy sabidas o lo digo al revés lo podemos hacer más pasito a paso sabiendo lo que estamos haciendo y un poco el enfoque que le voy a dar es siguiendo los el procedimiento operativo estándar de de boine es decir teniendo claro que 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 partes o sea primero en qué etapa en qué etapa estoy si estoy antes de ponerlo en marcha estoy durante el punto de marcha estoy volando etcétera qué responsabilidades tiene o el o el capitán o el primer oficial o bien si es en según en qué etapas ya no se habla de esto se habla del del piloto que vuela y el piloto que no vuela o el piloto que que monitoring que etcétera ver que que ámbitos de actuación tienen en la en todo lo que es el panel el overhead el panel y tal y procurándolo hacer de una forma pues como cuando coges los vídeos y hay dos está el capitán y el primer oficial y lo van haciendo cada uno de esa manera pues bueno no no haciéndolo igual porque no pero en cada de manera que si algún día entre comillas pues te pones en en cabina compartida pues ya está se puede simular perfectamente como como es un sistema como son el procedimiento operativo estándar de boine no entonces este es el enfoque y luego lo adaptaremos como sea porque al final son dos manos y es una persona pero bueno el enfoque es este ya estamos más cerca pues hasta la vista me despido hasta la próxima con la vista con la vista